Corazón Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a mentir Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que no se siente mal Que no se siente mal Ya no estoy Ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Se que nada pasará si mañana no me ves Tendré que disimular que sin ti me siento bien Se que nada pasará si mañana no me ves Tendré que disimular Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Uh 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 Gracias por ver el video